¡Hola claneros! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Prueba Tu Aldea, aquella sección donde atacamos tu aldea y nos lo pasamos genial todos juntos, increíble. Bueno, para apuntarse a Prueba Tu Aldea solo tienes que suscribirte, darle a me gusta al vídeo porque también cuanto más me gusta os traigo sorpresas todos los lunes como regalo de esos me gusta. Ya sabéis, por darle a me gusta a todos mis vídeos siempre traigo regalos para todos mis claneros. Y la sorpresa que os voy a traer hoy está muy guapa. Pero bueno, seguimos con los pasos para apuntarse a Prueba Tu Aldea. Después solo me tienes que dejar un comentario. Si me dejas dos comentarios estarás descalificado. Ese comentario tiene que llevar tu nombre de aldea, tu clan y tu código. Simplemente esos tres datos. Código del clan, nombre del clan y nombre de la aldea. Muy muy fácil. Los pasos los repito por si a alguien no se le ha quedado claro. Suscribirse, darle a me gusta, ¿vale? Estás suscrito o suscribirse, darle a me gusta al vídeo. Y después dejar un comentario, solo un comentario con el nombre de tu aldea, el nombre de tu clan y siempre el código de tu clan. Porque si no te encuentras por el nombre de tu aldea, te encontraré por el código de tu clan. O si no, al revés, ¿vale? Es muy muy fácil. Y claneros, la sorpresa. La maravillosa sorpresa de hoy. Porque el vídeo ha llegado a más de 2.200 me gusta. Y si este vídeo llega a más de 2.500, pues como siempre os traeré otra sorpresa guapísima, ¿vale? Está bastante guapa y lo único que tenéis que hacer es iros a la descripción de este vídeo y pinchar en el enlace que pone sorpresa. Le dais ahí y veréis que sorpresón. Es increíble. Por cierto, el vídeo sale a las 23.30. Si alguien tiene algún problema para verlo, que se espere a ese momento, ¿vale? Y ya será público totalmente y todos podremos disfrutar de ese maravilloso vídeo. Y bueno, claneros, vamos a buscar por aquí Prueba Otro Dea 33. Vamos a copiar el enlace. Ahí vamos. Y lo que vamos a hacernos es irnos a nuestro YouTube random. Vamos a cargarlo ya por aquí. Venga, a ver cuántos, cuántos comentarios, porque eso no lo he visto. Eso lo he visto los me gusta. ¿Cuánto habrá? 870 en 18 páginas. Bestial. La semana pasada me parece que se apuntaron 734. Y esta semana se han apuntado casi 150 personas más. ¡Qué bestialidad! Cada día somos más claneros. Increíble, increíble. Y bueno, ya estamos cargando todo. Ya sabéis que vamos a atacar a 6 claneros aquí en directo. Va a ser una pasada de vídeo. Nos lo vamos a pasar, como siempre, súper bien. Y venga, a ver qué guapísimo está el vídeo. Ya veréis, ya veréis. A ver, ya vamos por la página 10. 500 comentarios. Perfecto, ya he cargado todas las páginas. Y venga, suelta a todos, como siempre. Y veamos a ver quién le va a tocar. Tiri, tiri. Aquí está José Hu Campuzano. Nombre José Hu. Clan Shield. Y es el que está en mayúsculas. El otro en la cantera. Estupendo, José Hu. Vas a mover tu ataque. Y aquí estamos, claneros. Hoy llevo un ejército un pelín raro. Vamos a cambiar un pelín el ejército respecto a otros días. Y lo que vamos a hacer es entrar por esta zona. Vamos a meter un hechizo de salto. Mejor aquí, ¿vale? Es guapísimo que entren a esos dos compartimentos los goles que vamos a tirar ahora. Y después se van a ir hacia la zona esta, ¿vale? Así que vamos a lanzar otro aquí para que vayan hacia abajo. Perfecto. Lo que vamos a hacer es meter un, dos, tres, cuatro. Y este por aquí, cinco. Vamos a meter unos cuantos magos por aquí. Espero que no haya ningún castillo del clan. Perdón, ningún castillo del clan. No, ningún conjunto de explosivos. Metemos peca en esta zona. Otro peca. Metemos la primera rabia. Y vamos a meter otro mago por aquí que ayude también a esta zona. Venga, 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 venga. Salen magos y todo del castillo del clan. Ya no queda absolutamente nada. Esos magos míos han hecho su función de salpicadura. Y lo estamos haciendo todo a pedazos. Bastante bien. Bien, el rey se ha ido hacia la zona de arriba. Vamos a meter otra rabia por aquí que se cargue ya ese centro con los pecas. Los golen de todo a máxima potencia. Esperamos un poco. Vamos a meter otro mago por aquí que hagamos daño. Veamos a ver por aquí cómo van las cosas. Bastante bien. El rey al final se ha ido a la zona de arriba con ese golen. La reina ya está sufriendo daño. Veamos a ver, veamos a ver. Ahí vamos, ahí vamos. Nos cargamos ya. Es una trampa de esqueletos, vale. Ahí con los pecas. La verdad es que es una pasada mala. Perfecto. Nos estamos cargando ya esa torre de magos. Pero le vamos a dar la habilidad de la reina creo ya porque estamos a puntito de perderla. Venga, habilidad de la reina. Perfecto. Ahí, perfecto no. Se pone a destruir la muralla. Algo malo. Veamos a ver esos golen por ahí lo que van a hacer. Me queda todavía un... Una... Bueno, un antiaéreo. ¿Qué podríamos hacer con ese antiaéreo? Pues vamos a ver si se lo cargan esos golen que tengo mucho golen y mete unos cuantos... Unos cuantos globos al 6 que hagan pedazos todo eso. Increíble. Venga, a ver si esos golen son capaces de cargarse esas defensas que están machacando a mi rey. Y así no muere el rey. Pero va a haber un montón de conjuntos de explosivos por esta zona y va a ser dificultoso llegar a ese 50... Bueno, perdón, a ese 100%. Pero bueno, va a ser dificultoso, pero no imposible, clanero. Así que venga, seguimos avanzando. Le damos ya la habilidad del rey. Vamos a empezar a meter... Podemos meter por aquí. Mira, podemos meter dos globos. Vale, yo creía que se iban ahí. Vale, ahora dos globos se van hacia el cañón y que los tiro igual. Vale, perfecto. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí vamos. Ahí vamos. Esos dos globos sí se van a encargar de hacer ya destrozo por ahí, por esas defensas. Y perfecto, porque ya no queda ninguna defensa. Tengo el rey en pie. Los goles ya empiezan a darle a edificios que no son defensivos y solo me queda un campamento alejado de lo que viene siendo el ejército central. Podemos darle un rayo. No sé cuánta vida tendrá el campamento este. Vamos a verlo. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Vale, le queda bastante vida. Perfecto. Venga, pasamos al siguiente. Vamos ya por el segundo ataque. Espero que te toque a ti, clanero. Así que venga, suerte como siempre. Veamos, a ver. Aquí estamos. Blue Gamer. Blue Gamer 1408. Nombre del clan Allen Dean. Y mi nombre es Blue Gamer 1408. Espero encontrarte, ya que no me has dejado el código. Pero, clanero, yo siempre hago todo lo que puedo. Así que venga, pasemos a la acción. Perfecto. Lo he encontrado al final. Un ayuntamiento 7. Vamos, vamos a darle mucha caña. Vamos a entrar por aquí. Y después entraremos por aquí. Vamos a meter ya todos los golen aquí. Perfecto. Castillo del clan. Ahí vamos, 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 vamos. Vamos a meter solo un globo que está bastante alejado de lo que viene siendo la defensa aérea. Metemos unos magos. Por si acaso nos encontramos un conjunto de explosivos. Y ya los dos pecas ahí ya dan mucha caña. Sal castillo del clan. Para quitárnoslo rápidamente metemos un rayazo ahí. Bueno, seguimos con una rabia ahí potente. Perfecto. Ahí el mago, bueno, perdón, el globo haciendo de las suyas por solitario. Y podemos meter aquí los tres magos para dar, perdón, los tres magos no. Los tres globos para dar mucha potencia. Ahí vamos. Todavía no ha caído ninguno de los globos. Ya hemos destruido las defensas aéreas. Un mago, un peca y una bru... Y la reina está andando de lo suyo por arriba. Ya vamos a darle a la habilidad del rey. Vamos a meter los dos magos que quedan por aquí. No hay edificios en la esquina. Así que seguimos haciendo porcentaje máximo. Seguimos, 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 seguimos ahí a tope. Lo vean, no vean los cinco golen. Qué destrucción han hecho. Le damos la habilidad de la reina. Aquí se acerca al 100%. Es increíble, aquí lo tenemos. Perfecto. Vamos a ver, a ver... Vamos a ver el tercer clanero. El tercero. Suerte. Aquí llega, aquí llega. Five Ours. Tu nombre es Sergio. Clan. Una carita feliz. Nivel 3. De clan 45-50 persianas. Miembros. O personas. Personas, personas. Muy bien, Five Ours. Pues simplemente pasemos a ver tu ataque. Clanero, una pena. He estado buscando tu clan, ¿vale? He puesto clan y la carita feliz, ¿vale? He puesto también la carita feliz. Y me salen un montón de clanes. Tenías que haberme dejado el código, tío. Sergio, el código. Siempre lo digo en todos los vídeos. Por favor, dejadme el código y el nombre. Por eso no te he podido encontrar, ¿vale? Una pena. Pero es que no he podido encontrarte. Así que pasemos al siguiente. Veamos a ver. Suerte, como siempre. Y aquí está Javier Rubio. Nombre del clan Elite Infernal. Y perfecto. Me encanta tu canal. Me dice likeazo por el vídeo. Y ya estoy suscrito. Saludos desde Sevilla. Bestial, bestial. Clanero, yo también soy del sur de España. Y bueno, vamos a darle fuerte a tu base. Y pasemos a ver tu ataque. Aquí estamos ya con Javier en el nivel 60. Vamos a entrar a muerte por la zona esta. Venga, venga, venga. Metemos el hechizo de salto. Fijaros. Ahí, perfecto. Para que ocupe todo el centro. Así que vamos a entrar a muerte por aquí. Así, ta, 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 ta. Perfecto. Hechizo. Perfecto. Castillo del clan. Magos. Reyes. Un maguete ahí para que se cargue ese cacho de ayuntamiento. Otro por aquí. Unos magos. Bueno, perdón. Unos globos por aquí. Otros dos globos por aquí. Ahí vamos a tope. Los dos pecas por aquí. Un hechizo de rayos aquí. Un hechizo de rabia aquí. Los dos globos. Ahí, ahí. Bueno, da igual. Metemos otros dos globos por aquí. Vamos a tope. Le damos la habilidad del rey. Sí, claneros. ¿Por qué no le vamos a dar a la habilidad del rey? Ahí a meter mucha caña. Ya he perdido dos globos. Seguimos por la parte de arriba. Pierdo otro globo. Ya me cargo esa defensa aérea. Estupendo. Seguimos. Otro, otro, otro hechizo de rabia. Ahí a dar mucha caña. Metemos otro mago por aquí. No hay edificio en la esquina. Guapísimo. 84%. Los golems son unos gigantes. Con la rabia increíble. Los pecan nivel 5 lo que hacen. Son destructivos infernalmente. Y aquí se cerca otra vez otro 100%. Bien, claneros. Acabamos de ver el tercer ataque. Pasamos al cuarto. Esperemos que seas tú. Así que te deseo suerte y veamos. Aquí está Oriol González. Me deja simplemente una T. Así que con eso no puedo hacer mucho, Oriol. Lusus Mark. Estupendo Lusus. Mi enhorabuena. Nombre MRG. Y clan Punisher. Muy bien. Me dice ánimo crack. Eres el mejor. Muchas gracias Lusus. Seguro que tú también. Así que venga. Pasemos a ver tu ataque. Nada, claneros. No he encontrado tu clan. Creía que me habías dejado el código. Pero es un hashtag por todas. Una pena. Estás buscando Punisher. Salían unos clans que se llamaban Death Punisher 1. Estás mirando ahí porque había varios clanes de 50 miembros. Pero no te he encontrado MRG. Me tenías que haber dejado el código. Me tenías que haber dejado el código, claneros. Lo digo en todos los vídeos. Es muy, muy simple. El código del clan. El nombre de tu aldea. Y también el nombre de tu clan. Súper fácil son los pasos, ¿vale? Venga. Seguimos buscando a otro. Anuichap. Perfecto. Nombre Unai. Y el clan Los S Primos 2.0. Perfecto. Unai. Pasemos a ver tu ataque. Unai. Nivel 81. Ayuntamiento 8 fuera. Vamos a cargárnoslo con un maquete ahí a tope. Vamos a entrar a muerte. ¿Y qué vamos a hacer para entrar a muerte? Vamos a tener un hechizo de salto aquí. Otro hechizo de salto aquí. Perfecto. Vamos a lanzar un golem solo por esta zona. Y por aquí otros más. Guapísimo. Vamos a darle otro P.K. por aquí. Rey. Reina. Castillo del clan. Vamos a meter por aquí unos magos que se carguen ese cañón rápidamente. Metemos otros magos por aquí. Las defensas aéreas están bastante bien. Pero lo que vamos a hacer es meter los globos por esta dirección. Vamos a esperar un poco. Vamos a darle una rabia por aquí. Otra rabia por aquí para ese P.K. Ahí casi lo hemos cogido. Lo hemos cogido. Casi lo cogemos. Qué mala suerte. Bueno, no pasa nada. Vamos a meter ya. Vamos a ver si llegan al centro y se cargan en esa defensa aérea. Venga, 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 claneros. Vamos a por todas como siempre. Y venga, vamos a meter ya un globo aquí, otro globo aquí. ¿Vale? Porque ya las defensas aéreas van a caer más o menos cuando lleguen los globos. Y aparte ya las torres de magos están distraídas. Le damos la habilidad del rey. Le damos la habilidad de la reina. Y vamos a echar un hechizo de rayo aquí. Para que veáis cómo me cargo ese laboratorio en cero coma. Creí que el laboratorio tenía menos vida. Vale, vale, vale. Bueno, no pasa nada. 86% creía que me iba a cargar el laboratorio con un rayo. Creo que le han dado vida en una actualización. Creo recordar. Pero bueno, no pasa nada. 94% los globos ahí dando mucha caña. 99% se va a acercar al 100%. Ahí va la reina. ¡Perfecto! Increíble. Venga, nos acercamos ya al quinto ataque. Veamos a ver quién le va a tocar. Tiri, tiri. Aquí viene Arnau Pepe. Clan Mata Dragones. Y nombre 281114. Estupendo. Así que venga, pasemos a ver tu ataque. Clanero, una pena. He buscado el código y me salía... No, no está disponible. Bueno, no está disponible, no. No hay resultados. Después he buscado Clan Mata Dragones. Y salían unos 9-10 clanes. Y ninguno era... Ninguno correspondía con este código. Y aparte, los que tenían más miembros... Ninguno he visto 281114. Una pena. Pasamos al siguiente. Que tenemos que hacer ya el quinto ataque. Veamos. Aquí está Virus Dark M. Tiri. Y bueno, el nombre es Dark Soul. Y el clan es Locotinkas. Así que venga. Pasemos a ver tu ataque. Aquí estamos ya en el clan Lomasticas. Veamos, veamos, veamos. Un Ayuntamiento 7. Vamos a entrar a muerte por esta zona. Y por aquí también en el centro. Metemos los golen así. Unos golen así también. Vamos a meter los magos. Así, perfecto. Aquí el castillo del clan. Vamos a meter un P.E.K.K.A. para el Ayuntamiento. Otro P.E.K.K.A. para ese rey. Rey por aquí. Reina por aquí. Metemos un hechizo de rabia ya. Esperamos un poco. Por esta zona no hay muchas defensas aéreas. Metemos los globos. Cae ahí un globo con una bomba de rastreo. Un globo negro de estos. Ya sabéis vosotros. Ahí vamos. Seguimos hacia adelante. Vamos a meter otra rabia por aquí para el rey. Ese globo que se acerca. Que al final muere. Pero no pasa nada. Vamos a meter otro rayo. Este hachazo de constructores que haga ese porcentaje guapísimo. Nos vamos a comer una bomba gigante. Uy, casi mueren todos los magos que ha tirado por esta zona. Bastante bien. Le damos la habilidad del rey. Ahí entra el rey con sus barbaritos a tope. Le damos también a la habilidad de la reina. Que ya está disparando a lo que vienen siendo defensas bastante usuales. Y aquí va el 100%. Solo queda un edificio increíble. Otro 100%. Bueno, claneros. Nos queda solo un ataque en este grandísimo vídeo de prueba a tu aldea. Te deseo suerte. Recuerda que si no te ha tocado en este vídeo. Al día. Perdón. A la semana siguiente. Como todos los lunes. Veremos otro vídeo de prueba a tu aldea. Así que no se te olvide apuntarte, claneros. Venga. Suerte como siempre. Y veamos. Andrés González. Yo soy de esos que nunca gano ningún sorteo para ver si esto sí. Pues aquí, Andrés. Aquí te ha tocado. Nombre. Andragonal. Y el clan Chess Aifiz. Estupendo. Y me deja el código y todo. Ha seguido los pasos a la perfección. Así que pasemos a ver tu ataque. Y aquí estamos con Andragonal. Que dice que no gana nada. Así que venga. Vamos a ganarle. Vamos a ganarle. Porque dice que no gana nada. Venga. Golem por aquí. Golem por allí. Otro golem más por esta zona. Metemos los magos así disueltos. Pekka aquí. Pekka allí. Metemos aquí todos los globos para hacer mucho porcentaje. Los magos por aquí. Rey. Reina. Metemos también una rabia ahí potente. Otra rabia por aquí para lo que viene siendo los golem. Los pekka. Venga. 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 Claneros. Vamos a meter un hechizo de rayo. ¿En qué posición? ¿Hay edificios en la esquina? Sí. Vamos a darle a este edificio en la esquina. Por ejemplo. Venga. La habilidad del rey ya a 49%. Nos acercamos al 50%. Ya la hemos cargado también la segunda estrella del ayuntamiento. Seguimos. Vamos a darle a la habilidad de la reina. Vamos súper rápido hoy. 69-71. Venga. 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 73%. Tengo edificios en la esquina. Es que eso va a alargar un poco la partida. Pero no pasa absolutamente nada. 82%. Tenía que haberle lanzado por aquí un maquete. Y hay otro maquete. Pero bueno. No pasa nada. Veamos. A ver. Veamos. A ver. 93%. Seguimos. Escudos ya activos de 16 horas. Quedan solo dos edificios. Ahí vamos. Perfecto. Esto ya se acerca. Huele huele a un 100%. Clanero. Andrea Conal. Nunca ganas nada. Pues fíjate como siempre está ahí la posibilidad de ganar. Clanero. Espero que te haya gustado el ataque. Porque ya casi todas mis tropas van a destruir esa choza de constructores que tiene en la esquina. La verdad es que es una estrategia muy buena. Porque hay a veces que impiden el 100%. Y aquí tenemos un 100%. Increíble. Y lo que vamos a hacer ahora es felicitaros a todos los que se han apuntado a prueba a tu aldea. Porque vamos a ver la sorpresa. Que es súper importante. Y simplemente como he dicho al principio del vídeo. Tenéis que darle simplemente en el enlace que pone en la descripción. Y veréis que sorpresa más guapa os he traído hoy. Y siempre lo haremos así. Como un vídeo llegue a muchísimos me gusta. Cualquier vídeo. Ya lo sabéis. Yo traeré siempre sorpresas. Sorpresas incluidas en los vídeos. Sorpresas con vídeos. Sorpresas con por ejemplo con invitados especiales. Como ese especial de 40.000 que Luis de sentencia nos explicó un montón de cosas. Pero bueno clanero. No quiero alargar mucho más el vídeo. Voy a explicar los pasos para apuntarse a prueba a tu aldea. Son muy sencillos. Simplemente tienes que estar suscrito al canal. Darle a me gusta a este cacho de vídeo guapísimo. Donde todos nos lo pasamos genial. Y después dejarme solo un comentario con el nombre de tu clan. El nombre de tu aldea. Y el código. Y serás atacado por Anikilo Gamer. Increíble. Yo es que flipo cada vez. Cada vez que pienso que me podría atacar a alguien y aprender de él. Increíble clanero. Increíble. Perdón. Increíble. Aquí os dejo ya. Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre. Y a por todos. ¡Suscríbete al canal!